Buenos días señores, el día de hoy estoy con mi buen amigo Juan de Dios, tiene su canal J de Pesca, chequenlo, lo he estado compartiendo en la página de Facebook y se está poniendo bueno, tiene ya algunos vídeos y trae muy buenas ideas, chequen por favor su canal, ahí está en la descripción de este vídeo, el día de hoy estamos en el muelle de Topolobampo, compramos un poquito de camarón vivo y vamos a hacer un poquito de esa pesca que tanto nos gusta con camarón vivo, este es el muelle fiscal, es el muelle de los barcos cargueros aquí en Topolobampo y dicen que están saliendo buenos pargos, ayer Juan de Dios sacó un pargo como de 2 kilos, 2 kilos pasaditos con superficial, ahora venimos con los camarones, debemos de poder sacar varios. Bueno señores, primero lo primero que vamos a intentar es simplemente un anzuelo directo a la línea, este es un anzuelo número 3, marca Mustad para carnada, vamos a poner un camaroncito anzoleado de la cabeza y vamos a ver si la corriente no nos deja, a lo mejor intentamos algo con un poco de plomo, pero por lo pronto vamos a empezar con esto, vamos a anzolearlo de aquí de la cabeza, ya saben, ya lo hemos platicado, sin tocar los puntos negros, de esa manera el camarón sobrevive perfectamente, vamos a hacer el primer tiro señores. pesca, jajajaja, pesca señores, jaja, jaja, uuuhu, primero del día señores, un parquito ya como unos 300, 400 gramos, anzualeado de la comisura de la boca, donde debe de ser, ya, que bonito se siente, es bonita la pesca con camaron vivo, es muy activa, cuando están los pescados ahí, luego, luego, lo tiramos entre los pilares y ahí fue donde lo agarraron, entonces ahí va a ser el asunto. No lo agarro un pargo demasiado grande porque no lo vamos a poder parar, pero pues bueno, el primero del día señores, a darle. Ay, pesca, pesca con una mano, con una mano mientras movía la lancha señores, no, no está tan grande pero, pero los tuve que sacar con una mano, ya, ya está buenón. Señores, segundo parquito del día para mí, ay, qué bonito, y tenemos muchos camarones más, un poquito más grande que el anterior, ahí andan unos buenos, Juan de Dios se le fue uno ya, de arriba de kilo, entonces ahí andan, ahí andan, el rollo es la corriente, nos mueve mucho, empezamos allá, estamos empezando a tirar allá y nos estamos viniendo con la corriente, tirando los pilares del muelle, pero, pero la corriente está fuerte, está fuerte la subida, entonces, nos mueve, nos mueve bastante, ahí está Juan de Dios, eso es lo que estamos haciendo cada ratito, evitando los golpes con el, con el, de la lancha con el muelle, de hecho ahorita, este pargo se me pegó mientras yo empujaba una cosa de esas azules, pero pues bueno, esto lo vamos a liberar, porque estamos, traemos camarón vivo y venimos por cosas más grandes, va para el agua. Ya, como de medio kilo, eso, eso, cuidado, cuidado, eso, el mejorcito del día, el mejorcito. Seguro completamente todo, señores, nos vamos a tener que mover de aquí del muelle, la verdad es que hay pargos ahí, Juan de Dios acaba de sacar uno bastante bueno, el mejorcito del día, pero la corriente está muy fuerte, está demasiado fuerte y nos está golpeando constantemente, nos está aventando constantemente contra el muelle, vamos a buscar, acá delantito hay un lugar donde hace un poco de remanso, o esperamos que haga un poco de remanso la corriente, vamos a ver, porque sí, aquí hay pargos, pero está difícil, vamos a ver para allá, si de plano allá no hay nada, pues nos regresamos al muelle otra vez, a la roya. Pesca, está bueno, no te vayas para allá, no te vayas para allá, no te preocupes, no pasa nada, no te vayas para allá, no te vayas para allá, señores, señores, el primero ya, más o menos de verse, este es el tamaño que andamos buscando de aquí para arriba, parquito ya como de kilo, pegándole al kilo, aquí despuesito del barco, ahí se puede ver, ahí está el barco, el barco nos está ayudando un poco porque nos tapa un poco la corriente, no está tan fuerte de este lado del barco la corriente, entonces nos ayuda a colocar el camarón de mejor manera, se lo tragó hasta adentro, hasta adentro, no sé si se puede ver el anzuelo allá adentro, pero ahí está, a darle señores. Señores, nos cambiamos de lugar, allá en el muelle había demasiada corriente y no había tantos, tantos pargos, nos vinimos a probar aquí, este pedazo hace remanso el agua, entonces aquí ha habido buenos pargos, Juan de Dios tiene un video donde saca un pargo muy bueno aquí, o dos videos con pargos muy buenos aquí, ahí los pueden checar en la descripción, ahí los pueden checar su canal en la descripción para que vean esos videos, vamos a ver si sacamos un buen pargo por acá. Eso, JD, eso, ya un parquito como unos 600 gramos. Ahora sí, ahora sí le pegué. Chicón, 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 parquito, liberable, liberable, aunque si no me equivoco, esta especie, este es un pargo que aquí le llaman, los pescadores locales le llaman chaviros si no me equivoco, y no crecen mucho, pudiéramos quedárnoslo, pero traemos muchos camarones más. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si tiro con tu caña con trenzada? Dale, tírale. ¿Listo bien? Sí. ¡Pesca! La señorita viene a ver cómo pescamos, ¿verdad? La señorita nos dijo que no podíamos, no podemos anclarnos, pero sí podemos pescar, ¿verdad? ¿Por qué estarían transforadores? Ah, ok, yo pensé que no podíamos. ¿Tracinar los transforadores? Oh, ¿tampoco va a llegar un transforador ahorita? Ahí está llegando. ¿Y te está dando que nos movamos para meterse? Ok, bueno, pues a ver. Lástima, aquí los tienen, aquí los tienen amarrados. Ni modo. Nos movemos, ni modo, no pasa nada. Por allá, allá negrón, cabrón. Ok, vamos a tirar por allá, gracias. Señores, nos regresamos al área del muelle fiscal. Allá en nuestros transforadores, ahí estaban los pargos, pero llegó una señorita de la guardia y muy amablemente nos dijo que nos fuéramos de ahí. Ni modo, ni modo. Pero aquí también hay pargos, aquí salió el más grande del día y el barco nos protege un poco de la corriente, entonces, con un poco de suerte, ahorita vamos a sacar algunos más. A darle. Pesca, chicón, chicón, pero pesca. Este ya se viene, este ya está suegrero. Mi suegra a veces se queja porque dice que le llevo puros pargos grandes y a veces se le antoja un parquito frito. Épate, épate, no te vayas al agua. Se quería rescatar, no se quiere ir al chardón de mi suegra. No, esta no estaba grabando, la del pecho. Ahí está. Un buen parquito preto, como de arriba de medio kilo, como unos 600 a 700 gramos. Tenía la cámara en el pecho apagada, fue el primer tiro que llegamos a este punto hicimos. Fue el punto donde en la mañana nos jaló, que nos pidieron que nos retiráramos y aparece que ya se acabaron las maniobras del ferry, entonces debemos de poder pescar aquí otro rato. Vamos a ver, primer lance, primer pargo, señores. Está bien, lo iba a liberar. Lo iba a liberar porque estaba más o menos chico. Oh, 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 no está queriendo comer un pargo ahí. Venga, venga. ¿Lo miró? Sí. ¡Pesca! ¿Está bueno, Jorge? ¡Oh, sí! ¡Ah! Está bueno, pero no bien, aparetado y me sacó buena línea. Sí. El mejorcito se me acaba de ir, el mejorcito del día. ¡Pesca! ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Está bueno! Me sacó línea, no todos me han sacado línea. Un pargo colorado más, amigos. Muy, muy bonito, ya como de medio kilo, 600 gramos. Están ubicados, aquí están. Traemos la carnada correcta en el momento adecuado, en el lugar adecuado. La verdad es que está para sacar muchos, muchos más. Tanto al punto que nos vamos a dar el lujo de escoger las tallas, porque hay un límite, hay un límite que hay que respetar. Entonces, este, aunque fuera un pargo que normalmente nos quedaríamos, este lo voy a liberar, señores. Vamos a darle. Queremos animales madrencitos. A para el agua. ¡Pesca! ¡Eso! Cuando yo estaré yo otro también, doblete de parguitos. ¿Qué tal esto es tuyo? El vio está medianón, como el que libera ahorita. Este también, un parguito que perfectamente nos pudiéramos llevar, un parguito sarténero. Me regreso mi camarón. Lo vamos a liberar. Son parguitos muy buenos, dan un poco de lástima incluso liberarlos, pero... Pero bueno, si quisiéramos llevarnos 200 de estos pudiéramos ahorita. Exactamente, no se trata de eso. Hay que dejar que todo el mundo disfrute la pesca. Vamos a darle. Bueno, señores, pues ya tenemos que comprobado que con los camarones están puestos los pargos aquí. Vamos a aprovechar este momento para probar. Este es un nuevo señuelo de Fisher King. Es el Fisher King Dummy. No baja mucho. Es la primera vez que lo voy a usar. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos gusta, nos gusta. Lo tengo que agarrar ahí. Sí. ¡Me asca! Y la lancha va a chocar. No queremos que choque. Traigo un pargo pegado. Y la estoy atendiendo con la caña. Con todo y tener que detener la lancha. Primer parguito con estos Fisher King. Ya vieron toda la acción. Te vas a pegar allá, te vas a pegar allá. Ahí está. Primer parguito con todo y que tuve que parar la lancha. Están buenos los señuelitos estos, ¿eh? Tienen buen peso, tienen muy buena acción, muy buenos acabados. Van a ser el terror de los pargos esta temporada de verano. Paro el agua. Están los pargos comiendo, señores. Están bien agresivos comiendo ahí. Ahí me lo van a agarrar. ¡Pesca! Sí, cómo no. ¡Pesca! Que no se vayan los pilares, mamá. Está bueno, está bueno. Ahí viene otro atrás. Que no de suerte viene agarrando el puro cuerito. Señores, uno parguito, un buen parguito con el Dummy the Fisher King. Ahí está. Están comiendo pegado a los muelles. Ahí hay un parguito con unos 600, 700 gramos. Está saliendo bueno el curricancito de este, señores. Ya está por, ya están casi por terminar el día. Nos quedan camarones, pero yo creo que vamos a tirar con un curricano. Ya no es para cerrar. Y pues bueno, vamos a ver si pegamos uno bien grande. Este no lo vamos a llevar. Todavía alcanzamos a llevarnos unos cuantos. A darle, señores. Señores, pues terminamos ya nuestra mañana de pesca con camarón vivo. Muchas gracias, Juan de Dios. Este, la verdad es que la pesca con camarón vivo es algo que me gusta, pero no siempre la podemos conseguir. Es muy bonita, muy activa. Y más como nos tocó, ¿no? O sea, no en todos los lugares estaba jalando. Exactamente. Pero cuando los encontramos, los encontramos. Ahí están. Es muy bonita la pesca con camarón. Sí. Como dice aquí, Jorge, no siempre se puede. A veces no se puede ir a comprar camarón. O no hay. Sí, o no hay. Pero la pesca es muy bonita. Sí. Cuando consigas camarón, la verdad es que... Ahora se nos juntaron dos cosas. Teníamos la carnada adecuada. O sea, conseguimos el camarón y los encontramos. Exactamente. Entonces, no, hombre, una tras otra. Todavía nos caen camarones. Podíamos haber sacado muchos más, pero pues ya nos vamos a ir a descansar en nuestras casas. Amigos, no olviden checar el canal de mi amigo Juan de Dios. Tiene muy buenos videos de pesca de lovina, de pesca de pargo, algo de un poco de buceo también. Y va a estar subiendo también de pesca de altamar, de todo, ¿no? De todo. Cada domingo se va a estar subiendo un video. Está subiendo videos todos los domingos. Ahí está el canal de Juan de Dios en la descripción de este video. No duden en checarlo, en suscribirse con él. Vamos apoyando a los canales nuevos que traen ideas frescas. Entonces, suscríbanse ahí y dejen un mensaje de que vienen de mi canal. Y amigos, por favor, no dejen de visitar la página de nuestro patrocinador, Curricanes.com. Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México. Ahí pueden encontrar los señuelos de mi marca Fisher King y muchos artículos más. Además, cuando hagan sus compras en Curricanes.com, no olviden utilizar el código de descuento JA PESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Como siempre, ya saben, si les gustó este video, denle me gusta. Si no les gustó, denle no me gusta. Suscríbanse y seguimos buscando. ¡Gracias!